Estamos provocando el COVID-19 y las autoridades montadas o desplegadas en la región encabezadas por nuestro intendente. Pero en paralelo con eso, y que también viene de antes, nuestro principal objetivo es sacar año de la pobreza. Para eso llegamos aquí, para eso estamos, y no nos hemos olvidado ese tema. Pero en ese tema, sí o sí tienen que participar en la iniciativa privada, sí o sí tienen que ser los empresarios. Y este, perdónenme que sea reiterativo, con nuestro amigo agricultor y los profesionales, las crisis, las pandemias, generan instancias, generan posibilidades. Y las hay, y las hay. Así que un llamado para el miércoles 15 a las 10 de la mañana, Google Meet, estamos desde Energía aportando un granito de arena al desarrollo de Neubil. ¿Cómo se pueden conectar las personas? Por Google Meet. ¿Pero a través de qué? ¿Cómo ingresan? Bueno, se han estado mandando invitaciones, y aparece el link, a través de la Asociación de Agricultores, la Comisión de Acción de Riego, los consultores. Yo les he mandado a los medios también. Entonces, pueden ingresar simplemente pinchando un link de invitación. Perfecto. Es bastante simple. Y bueno, y aquí, ya ahora estamos hablando de empresarios agrícolas, no de huaso bruto. Así que tenemos que, yo soy de Coimbra, entonces tenemos que ya actualizarnos. Este es el mundo que vivimos, de las comunicaciones, y que ya este tipo de cosas tenemos que empezar a... Inevitablemente, claro. De hecho, yo creo, insisto, aunque muchas personas hayan estado alejadas de lo que significaba la tecnología, hoy en día, que es otro de los beneficios que nos trajo esta pandemia, es que casi por terapia de choque, mucha gente tuvo que aprender a utilizar esto. No por casi, por... Fue un choque. Exacto. Entonces, hay varios beneficios que nos ha traído esta pandemia, y sobre todo, como usted muy bien dice, bueno, de todo hay que aprovechar las oportunidades. Y en ese sentido, efectivamente, es algo súper importante, sobre todo lo que es el agro, es algo que efectivamente va a tener una demanda mucho mayor. Tenemos que ver, además, cómo vamos a poder suplir, siquiera tratar de comenzar a suplir nuestra propia demanda interna, que sería...